Necesario. Inscriban. Te va a gustar el campus. Gust Campus. Jorla. Está de materia obligatoria graduado. Para terminar. Campus. ¿Qué? Inscribí. Aprobar. Ellas. Aprobar. Es un estudiante. Es universitario. Tendrá. Repasan. Repasen. Inscri. Inscribas. Quiere hacer una carrera universitaria. Quiero. Quiero. Que. Estudien. Antes. Tiene estudios universitarios. No. Repa. Repasan. Texto. Historia. ¿Por qué? Es urgente que terminen cuanto antes. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Es importante que ha... ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Jorge, aquí estoy... Jorge, aquí estás... Gracias.